La Tanqueta Móvil Adorarte fue mi perdición Malme en pena siempre bajo errante Cantando mi triste canción Todo lo que fue nuestro un día Ya en el pasado quedó Tu promesa de amor eterno El viento se la llevó Como siempre guardo la esperanza De amar con todo el corazón Recuerdos bellos da la vida Cuando se ama con pasión El amor, qué cosa es, me lo pregunto Con ese dolor, triste placer, cual lo mejor Donde no crea me estará esperando Porque no sé es dónde ni cuándo Estoy seguro que al precio que sea lo conseguiré Del amor, sólo sé que tiene piel de mujer Del amor, también sé que me ha hecho patecer Pero no importa ese sufrimiento Si tú sabes que en cualquier momento Cuando aparezca el amor, mi vida cambiará He llenado tu tiempo vacío de aventuras Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor, te he nombrado Y haciendo el amor, sin quererlo yo Porque en todas buscó Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti La historia que vivimos Fue siempre la locura De dos enamorados Que no se conocían Antes todo era mágico Y al tiempo complicado A veces imposible Otras veces demasiado Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga Que me ayude Olvidarte Necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga Que me tienda De la mano Me desayuno con las noticias Pero la prensa Todo está igual En el horóscopo dice Tenga cuidado Que puede ser un día fatal Busco la máquina Para afeitarme Al conectarla A una explosión Siento un acuerbo En el baño Y aunque me asombro El agua como un río Corrió Lo dejo todo Voy a vestirme Toda la ropa Se menstruó No encuentro el lacio Ni una corbata No pudo ser mi día peor Haz una hoguera Con tus problemas Haz una hoguera Con la presión Que sea una voz En la radio Tenga paciencia Que todo no va a tener solución Haz una hoguera Con tus problemas Haz una hoguera Con la presión Tome las cosas con calma No seas paciente No hay ganas de romper Fue tu mirada sensual Tu manera de hablarme Algo me iba a atrayer Esta es la vibra de guerra La tanqueta La tanqueta Fue tu inocencia Quizás que burló mi experiencia ¿Cómo pudiste adueñarte de mí? De forma total Despertaste la pasión En ti Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tú la llamas Yo el juego Quedarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Volando entre lumbes Me siento Despertando en un sueño Apareciendo junto a ti No habrá nadie más Se lo puedo asegurar Que pueda amarme así Así Todo empezó En el invierno pasado Qué bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya fue Creí tener La oportunidad de amar Y ser feliz Cuando descubrí Tanto amor Junto a ti Todo empezó En un momento indicado Qué bien Ojos de fe Hoy es medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti Quieres caminar Conmigo así Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa Riendo en tu cara De niña traviesa Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche La noche llegó Con un beso Y miradas inquietas Unas trocas Que se suben Poco a poco A la cabeza Un abrazo Cuerpo a cuerpo Y en la puerta La adolescencia La adolescencia Me dirás que ahora El teléfono es como Una maldición Que él está siempre alerta Para escuchar Tu conversación Que te sigue los pasos A donde vayas Que no te cree Ni una sola palabra De lo que digas De lo que digas Me dirás que ahora Hay una alerta Roja en tu corazón Que él es un gato Sin prisa Siempre a la espera De su rato Que por las noches Te pone a prueba A ver si ardes Igual que madera Como lo haces contigo Hasta quedar sin alguien Lento Como tú darás Un paso al fuego Si no encontrarás Mi cuerpo Como lo haces contigo En la mitad de silencio Pero nunca se lo digas Te encadenarás Un lecho Y que haré Si no te tengo Compartiendo este secreto Me dirás Me dirás que ahora Hay una alerta Roja en tu corazón Que él es un gato Sin prisa Siempre a la espera De su rato Por las noches Que por las noches Compartiendo Compartiendo este secreto Nueva luna se ha posado En una noche silente Hoy mi amor lo has aceptado Como un niño al ofrecer La guitarra y el millero Este es la unidad de guerra Y la tanquita Fueron ellos los testigos Del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante Necesito al mismo instante Que tu cuerpo se aproxime Que estés muy cerca de mí Solo basta con un beso Para hacer de nuestro lecho Un volcán en erupción Cantaré todas las tardes Antes de ocultarse el sol Brindaré por nuestras vidas Porque estén llenas de amor Llevaré todas las flores Del jardín primaveral Brindaré de mil colores Como un niño en su pincel Nuestro hogar Aprenderé a caminar Entre la oscuridad Aprenderé a respirar sin ella A defenderme sin contar con sus palabras Aprenderé a creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Sin ella Aprenderé A no temblar Como cualquier querer A no buscar refugio En otra piel A despertarme sin besos En mis labios A recobrar valor Para volver a ser El mismo que vivió Sin ella Aprenderé A estar sin tus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Aprenderé a vencer Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin ella Aprenderé a estar sin sus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir Sin ella Sin ella Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar, de tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía que produce hacer el amor Y tu olor se adhiere a mí como la hierra y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que duelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti La ilusión más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía De sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Si tú fueras mía El calor de tu presencia El calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el calor de tu presencia Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Si tú fueras mía Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo pienso herirte Y a poner en tus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un coque a mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla Te encerra mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decidirme a decir la verdad Amiga Pástate el corazón si estoy cerca de ti No miento Y esa vez que yo a ti no te podría mentir Es que tú me entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte y para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Si mi vida a mi solo me da tu reflejo Y esa indiferencia a mi me va a bajar Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amante y la ilusión que tienes De sentir que te ame Te hace el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mí Despierto en un erótica caricia Y sin amanecer me estoy quemando Ruego que antes del fin de la delicia La luz me diga a quien estoy amando Hago un café Me levanto y reposo Remojo mi cabeza en agua fría Y en el espejo veo al viejo loco Que cada día piensa Que es su día Que es su día Que haya forma de saber Que aunque de llover Sobre mojado Sobre mojado Vaya forma de saber Que aunque de llover Sobre mojado Un obrero Un obrero me ve y me llama artista Doblemente me sube a su estatura Y con esa bondad Me levanto y me levanto y me levanto Que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Y tú eres camino que salió y lloraste Y tú eres es todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el lecho Que tú abandonaste Lleno el papel de mi infancia con penas y heridas Escribo entre páginas blancas lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor dentro de mis labios Y en esa página tú, la única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil no amar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Y un pálido amanecer llega a una huella que tal vez No curará nunca el dolor que me dejaste Y esa palina de amor tiene tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Niña ingenua que robo tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronunció tu nombre estrenamente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Tú en la victoria Es lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme Dime si no merezco que me quieras Cómo te estoy queriendo O tal vez no tengo razones Para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Estar en tu mundo Y robarte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme preso Subido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no va ese cuento Y juegate a la suerte Y juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo Para quererte Ay juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo O dilo de una vez Si más no haga rogarte Que al fin de cuentas Nadie sabe lo que es bueno Hasta que lo pierde O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Estar en tu mundo Y robarte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme preso Sumido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no va ese cuento Ay juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo Para quererte Ay juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo Para quererte Ay juegate A la suerte Conmigo Estoy desesperado Tan enamorado Termina tu juego Juntos viven tú y él y estás tan sola En tus ojos se te ve y a veces lloras Porque duermes en su cama fría, porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir que eres mía ¿Qué pretendes conseguir si tú me temes? ¿Cómo puedes entregarme a quien no quieres? Sé que en fin es si le das tu cuerpo, te imaginas que estoy en tu adentro Pero es alguien que borra tu piel y muere en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quién que amarás Es tu derecho Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de la terea Venía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su frente Y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría preparado hoy el café? ¿Quién le habría preparado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? La mañana empezó Y en el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lecho Y la miró Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Cabellos rubios Tan brillantes como el sol Ojos azules que brillaban con amor Cuerpo pequeño que podía dominar Que con mis brazos arropaba yo su cuerpo Mi peludiz Mi peludiz apenas a ella la alcanzaba Aunque la amaba Ella es más joven que yo Sus diecisiete abril escuros e inocentes Hizo que la gente destrozara nuestro amor Por ser tan niña Por ser tan niña Yo le enseñé el amor Yo le enseñé el amor La convertí en mujer Y para siempre está Aquí en mi corazón Y nadie gritará Que espere por su amor Vuelve mi niño Tomaré tu mano dulcemente Y hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer Cosas del ayer Tu respiración Tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Tienes que sentir que nuestro amor existe En la realidad Lo entregas todo Y que estás de mi realmente enamorada Ay, 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 amor Tu cara a las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Tu cara solo hablan las miradas Ay, 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 amor Tu cara a las palabras no desvalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas No sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Y ha sido así que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte Yo te di todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Convencido de tu amor Yo no sé Que aunque te alejes Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Te ha sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte Si reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Y no es fácil olvidar Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Cada vez otra vez Haz de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez otra vez Haz de volver Si te ha dado tanto cariño Hoy lo debes tener Cada vez otra vez Haz de volver La fuente de nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Chica vuelve Música Usted sin darse cuenta Honestad Honestad en mi herida Cuando me habla emocionada Que está enamorada Que está enamorada Y de repente siento celos Me doy cuenta que la quiero Me doy cuenta que no puedo más Besarla en mi herida Quiero besarla en la mejilla Quiero besarle la boca Ser el dueño de su vida Quiero amarle en exclusiva Por el resto de mi herida Y sentir que solo vida Exclusivamente mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Ya no me cuente más Porque usted querida amiga Me está escarbando la herida Por un puñal de sal Usted sin darse cuenta Honestad en mi herida Honestad en mi herida Cuando me habla emocionada Que está enamorada Que está enamorada Y de repente siento celos Y me doy cuenta que la quiero Me doy cuenta que no puedo más Besarla en la mejilla Quiero besarle la boca Ser el dueño de su vida Quiero amarle en exclusiva Por el resto de mi vida Y sentir que solo vida Exclusivamente mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Este es loquita de guerra La taquita Y sentir que solo vida Exclusivamente mía Quiero que seas mía Y que nunca te apartes de mí Y sentir que solo vida Exclusivamente mía Usted sin darse cuenta Me está escarbando la herida Y sentir que solo mía Exclusivamente mía Y de repente siento celos Y me doy cuenta Que la quiero Hoy me encuentro aquí tan solo En aquel mismo café Tantos sueños compartimos Hasta amanecer Tuve tanto y hoy tampoco Que difícil es querer Cuando falta el corazón Y solo te da la piel Ay amor ¿Cómo estarás con quien y donde? Ay amor Hoy pienso tanto en ti Ay amor Te vuelvo a confesar Que no sé Que me llevo a estar con ella Si tú eras todo porque Voy muriendo poco a poco Porque ahora ya no sé Que propósito Que propósito me queda Que más puedo hacer Tuve tanto y hoy tampoco Que difícil es querer Cuando falta el corazón Y solo queda la piel Ay amor Sé que en el fondo te mata el dolor Ay amor Si aquí estuvieras muy presente Con una sola mirada Verías en mi alma el dolor ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será anclar en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo y ya lo puedo hacer Mi anhelo se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame Dime que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame Demuéstrame que en ti no se te olina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos se apretan hacia tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te das ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se da por su mar? Después de conocerte, ¿qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana Y su ruido en las sombras quedaré Abrázame Dime que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos se apretan hacia tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te das ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me quedes sin ti y veas cuando te marchas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y no te tengas conmigo y sientas que me haces falta ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Que no te encuentres para compartir mis sueños y mi almohada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me despiertes solo llorando mamita de madrugada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y en mi soledad me siento yo como un ave que me ofrega Juega conmigo si fuera, su peluche fiel Y despierta sus ganas como sabe hacer Y me envuelve sus besos, y me envuelve su cuerpo Como niña mimada que no suelta a tu muñeco Ella tiene la dulzura de amor infantil Pero provoca locura y me hace sentir Como niña mimada Como si fueran alas Volamos al mundo donde soñamos mañana Ella es el campo que encanta mi vida Y es la leña que enciende mis sueños Es que el dolor se agrada y mi vida Siempre estoy en sus brazos a cada momento Mi niña, mi mala, niña de callada Me hace sentir, me lleva en su mundo de amor infantil Mi niña mimada Me lleva en sus alas Ella de brazos y soy su cuerpo viejo La quiero y me ama Mi niña, mi mala, niña de callada Mi niña, mi mala, es mi niña mimada Con su amor me tiene el alma enamorada Mi niña, mi mala, mi niña, mi mala Sé que me quiere, lo dice su mirada Y con mi amor, ella se siente realizada Mi niña, mi mala, mi niña, mi mala Sé que no hay otra como ella La encuentro tan linda, la encuentro bella Mejor te marchas tú de mí En vez de estar así jugando con tu vida Mejor será olvidarnos De cuanto nos quisimos Mejor es acabar con este amor Adiós, no tienes que llorar No quiero ver rodar Ni una lágrima en tu cara Tal vez imaginamos Saliendo de mi boca Palabras que pusieron el final Olvídame No pienses más Será mejor Para los dos Asegúrame Que nunca más Verás amanecer Desde mi cuerpo Prométeme Que ya no estallarás En las mañanas Mis manos Enredadas En tu piel En tu piel Mejor Mejor Te alejas de una vez No mires hacia atrás Que ya no queda nada Tal vez imaginamos Saliendo de mi boca Palabras que pusieran El final Olvídame Olvídame No pienses más Será mejor Para los dos Asegúrame Que nunca más Verás amanecer Desde mi cuerpo Prométeme Que ya no estallarás En las mañanas Mis manos Enredadas En tu piel En tu piel En tu piel Jugando con mi vida Y nada más Jugando Mejor te marchas tú de mí Es que tiene que ser así Jugando con mi vida Y nada más Jugando Para que llorar No quiero ver rodar Ni una lágrima En tu cara Jugando con mi vida Y nada más Jugando Basta Ya no quiero verte más Jugando con mi vida Y nada más Jugando Y estas son las palabras Que ponen el final Jugando con mi vida Y nada más Y nada más Jugando Como todo empieza Se termina Y esto Tiene que acabar Y nada más Jugando No me digas nada Que te vaya a lastimar Si te preguntan Si andamos juntos Dile a todos Dile a todos que soy Amigo y punto Si te insinúan que yo Siempre he vivido entre dos Te pido mucho y no soy Nada seguro Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos juzguen si quieren Y vamos Nosotros Que al dolor En el aire Vente en mi historia Si aprendimos a amarnos ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si te preguntan ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Cómo has cambiado? Si creen que ha sido por mí Ya empezarán a decir Yo lo conozco Tú ten cuidado Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos juzguen si quieren Y vamos Nosotros De al dolor En el aire Vente en mi historia Si aprendimos a amarnos ¿Qué importa? ¿Qué importa? Sé que estás pasando Un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre En blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Celoso Por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Fantasmas Y es natural El corazón Si estás celoso De amor Yo comprendo Tu miedo Tu celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño Que me dabas Pero mi amor No te fallo Yo te juro Que no Sé que estás pasando Un mal momento Pero piensa que aún podemos Continuar A veces es difícil Yo lo entiendo Pero el amor Nos va a ayudar Yo también me he sentido Celoso Por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Fantasmas Y es natural Que el corazón Siéntaselo Si estás celoso Si amor Yo comprendo Tu miedo Tu celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño Que me dabas Pero mi amor No te fallo Yo te juro Que no Cuando más Tranquilo estoy Apareces de nuevo En mi vida Cualquier detalle Te trae a mi mente Y no puedo Conquidarte Este amor Lo llevo clavado Como un tatuaje Que he dado Marcado Dándole tiempo Al tiempo Ha continuado Mi vida No fue camino Fácil He de encontrar La paz Y ahora Vuelves tú A preguntar Cómo es mi vida A romper Con mi rutina A olvidarme De esa forma Que me incita Y me provoca Yo me he visto Con mi orgullo Y por dentro Me derrumbó Es que tengo Que aceptar Que todavía Tú me estremeces Como antes Y pierdo Y pierdo Las fuerzas Ante ti Una vez más Que todavía Mi corazón Se acelera En tu presencia Si por las noches Cuando duermo Me despierta Tu recuerdo No me deja dormir No lo puedo evitar Música Y por la vida Tú me estremeces Como antes Cuando más tranquilo estoy Apareces en mi vida Pero que tú Y tú Tú me estremeces Como antes Ahora vienes tú A romper Con mi rutina Cada día Tú me estremeces Como antes Pierdo las fuerzas Ante ti Una vez más Música No me mires Con esos ojos De aventura No me trates Como si fuera Diversión No te muevas De esa manera Cuando pasas Que me dejas Con una extraña Sensación Y no surgieras Extravagancias Con tu risa No me enseñes La gloria En cada movimiento Que tu juego Me mortifica Y la vida Se me complica Y no quieras Saber las cosas Que yo invento Pues me vuelves Loco Tú me vuelves Loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves Loco Tú me vuelves Loco Ay si yo pudiera Mamá Aunque fuera Un poco Música Eres El amor Más bonito Que tengo La verdad En la cual Me mantengo Eres El sentir Que me hace Vivir Lleno Lleno De ilusiones Y motivaciones Nuevos Para mi Música Tienes Música En tus ojos Mi fe y esperanza Música Esa magia Que nunca se cansa Llevas En tu ser Tanto Que aprender Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las entrañas De la más alta montaña Porque Tú eres Para mi La canción Que la brote En mi alma Tú eres Para mi Esa voz Que en mis sueños Me llama Eres el regalo De Dios Que mi amante Lo para Que nunca Se apague Mi voz Eres Para mi Toda la inspiración De mi vida Eres Para mi Esa luz Que a mi vida Encendida Eres todo Y siempre algo más Cuando yo veo En las mañanas Las sonrisas Que me dan Eres para mi Para mi La mujer preferida La que me hace vivir Eres para mi Para mi De mi jardín la rosa Que me hace sentir Eres para mi Para mi Para mi La ilusión de mi vida La que me hace feliz Era una noche de fiesta En un sitio cualquiera Ya comenzaba Ya comenzaba la orquesta Y de pronto Te vi Entre mil falsos colores La única estrella La colección De mis sueños Mirándome así Con esos ojos intrusos Buscaste los míos Para arrancarles el habla Y volcarlos en ti Para que yo Como un zombie Llegar a tu lado Y te sacara La pista Dispuesto a vivir Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Este romance En el baile Encontró su principio Y por el baile Jamás va a tener Un final Pues cada vez Que mis brazos Te aprietan Bailando Vamos marcando Tú y yo Del amor El compás Y todo comenzó Bailando Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando 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 Hicimos el amor Amiga déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel Amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir con este Y este es lo que también la relata Quinta Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Y que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Y ahora tengo que morir de ser Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Si al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue fijarme justo en ti Amiga quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Somos el encuentro clandestino Y charlamos todo oído Y en el beso todo piel Somos un café y un cenicero En el bar que ya sabemos Que a la misma hora que hace Somos unas rosas de algún libro Y el poema que hoy te escribo En trozos de papel Somos un amor definitivo Y que sepa tu marido Y se entere mi mujer Nosotros somos un amor Pirata Un gran amor Que sabe a él y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Los dos sabemos Que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir O morir de amor Pero a tu lado Un malentendido Frustro lo nuestro No me escuchaste No me creíste Pero a tu Nunca te fuiste Permaneciste Aquí conmigo Desafiando al mundo entero Vivo yo Para borrar Esas heridas Del amor Para salvar tu corazón Con la mirada Y que mis huellas Nunca las borra otro amor Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Solo mía Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Solo mía Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se quedan Si los pueden ayudar Música Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren Que con llantos Yo no voy a regresar Nadie es eterno en la vida No me lloren Pero que en salsa Salsa Es mi última voluntad Nadie es eterno en la vida No me lloren Pero que adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Nadie es eterno en la vida Y no, y no, y no, no me lloren Música Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar en tu cuerpo amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero encarar Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haremos ser Alma de mi alma Es oro mío Música En un minuto Tú escucharás Música Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Mi gran amor Música Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Y en un minuto Cabal es mi amor Y en un minuto Cabal es mi vida Y en un minuto Tesoro mío, en un minuto, tú escucharás, yo te amo, yo te amo, tú eres mi vida. Mi gran amor, yo te amo, yo te amo, tú eres mi vida, mi gran amor. Seguro mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel, estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él, no me sorprende, sospechaba terminar así. Yo solamente fui la escucha, para hacerle ver, que tú podías, si querías, vivir sin tu amor. Perdóname, no me di cuenta de ese juego, y me enamoré. Después fue tarde, no podía ya volver atrás, y te quería cada día más y más. Seguro mujer, que hoy eres feliz, que puedes hacer lo que quieras. Tú con él, ya me has contado, que estás linda mucho más, que ayer. Que no me odias, y preguntas, siempre algo de mí. Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer. Discúlpame, aquellos celos tan intensos, que sentí por ti. Estaba loco, casi loco, por aquel amor. Que hay el poco tiempo, para siempre lo perdí. Tú con él, aún recuerdo el romance, que viviste conmigo. Tú con él, yo sé que jugaste, con mis sentimientos. Tú con él, todo fue un juego, que tuviste. Tú con él, yo sé que jugaste conmigo. Tú con él, pero en este juego, yo me enamoré. Tú con él, yo no me di cuenta, escucha mujer. Tú con él, pero te lo juro, mamita desperté. Me alegro que hayas decidido, volver conmigo. Yo tantas veces me metí a abandonar el nido Queda nada más, hermano, que cien volando Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde No temas nada, corazón, yo soy el mismo Y si igual por ti, mi amor, este es tu sitio Y a mi me sobra la realidad, que a nadie más podría amar Y hoy después de tantas lágrimas, de hacer locuras sin pensar Yo sigo aquí, estoy aquí Esperándote con los brazos abiertos Olvidando el orgullo y como siempre tuyo, solo tuyo Esperándote para empezar de nuevo Y robarle a la vida estos años, que me quedan pero juntos, corazones, siempre juntos No creo poder resistir, si no es contigo Yo voy a darte más amor, a tu regreso Si tú te ales otra vez, no sé qué podría ser Pero hoy después de tantas lágrimas, de hacer locuras sin pensar Yo sigo aquí, estoy aquí Esperándote con los brazos abiertos Olvidando el orgullo y como siempre tuyo, solo tuyo Ay, esperándote para empezar de nuevo Y robarle a la vida estos años, que me quedan juntos, corazones, siempre juntos Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Me alegro que hayas decidido, volveré conmigo Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Esperándote Que veré más pájaro en mano, que siempre lento Esperándote con los brazos abiertos Esperándote Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Esperándote con los brazos abiertos Esperándote No te me esté de corazón, yo soy el mismo Este es Lógic de la Tierra, la tanqueta Tépa